Todos en el mundo tenemos curiosidades. De saber el porqué de algunas cosas. Es por eso que en esta ocasión les traigo 10 curiosidades. De algunas cosas que quizás no sabías. Bueno comencemos. 1. ¿Por qué se le llama mouse o ratón al dispositivo de computadora? El nombre de mouse o ratón proviene del equipo de la Universidad de Stanford, desde el principio, el cable largo les sugirió la cola de un roedor, por lo que empezaron a llamarlo ratón, mouse en inglés. Los primeros modelos o versiones destacaban por un cable largo, que lo identificaban con este mamífero, en América predomina el nombre mouse y en España se utiliza prácticamente de manera exclusiva el calco semántico ratón. El diccionario panhispánico de dudas y el diccionario clave incorporan ambos términos, aunque consideran que como existe el calco, el anglicismo es innecesario. 2. ¿Por qué se chocan las copas al brindar? En la edad media eran tan frecuentes los envenenamientos que se popularizó la costumbre de chocar las copas al brindar. Así si el uno había puesto veneno en la copa del otro salpicaban la de él y no se la bebía. Curiosas costumbres del pasado. 3. ¿Por qué es tan difícil matar una mosca? La razón es que las moscas tienen en sus cerebros conexiones para evitar los matamoscas. ¿De qué se trata? Pues bien, cuando los insectos se sienten amenazados, ajustan su posición de descanso para volar en la dirección opuesta, y se garantizan así un escape seguro. Con esto sabemos por qué logran evadir los golpes de las personas. Se estima que sus movimientos son bastantes rápidos, 200 milisegundos, donde le da tiempo para determinar de dónde viene la amenaza, activar una serie de movimientos apropiados para posicionar sus patas y alas, según lo explica Michael Dickinson, del Instituto de California. Ante la respuesta de una amenaza, la mosca mueve sus patas del medio hacia delante, se inclina hacia atrás y levanta sus patas traseras para un despegue trasero. Si la amenaza viene del costado, la mosca se inclina hacia el otro lado antes de despegar. Los descubrimientos ofrecen nuevas miradas dentro del sistema nervioso de una mosca y aportan nuevas ideas de cómo engañar a este insecto. La recomendación dada es no golpear en la posición inicial de la mosca, sino apuntar a la ruta de escape, logrando así eliminar al insecto. 4. ¿Por qué se cubre uno cuando bosteza? El no hacerlo, se considera de mala educación, aunque al bostecer se disemina muy pocos gérmenes. Esta costumbre comenzó hace miles de años. En aquellos tiempos, el hombre temía que su espíritu pudiera escaparsele por su boca abierta, o que algún mal espíritu pudiera introducirsele. Por tanto se cubría la boca con la mano. En nuestros días, esta antigua costumbre ha cambiado su sentido por el de buenas costumbres. 5. ¿Por qué es importante estornudar? Quizá nos encontramos en un lugar público y entonces sentimos ese cosquilleo en la nariz, y sentimos que vamos a estornudar, pero, erróneamente muchos de nosotros tratamos de evitar el estornudo, sea por vergüenza, o cualquier otra razón, pero, ¿por qué es importante estornudar? Pues bien, primero definamos el estornudo. Un estornudo es una forma de quitar algo que está irritando las partes sensibles de nuestras fosas nasales, eso puede ser polvo o polen. De hecho, el estornudo es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Cada vez que estornudamos, el aire disparado por la nariz y la boca puede alcanzar velocidades de hasta 160 km por hora. De ahí lo peligroso que es contener o evitar un estornudo a la mitad, pues al tapar tu nariz o cerrar tus labios se puede crear una presión de aire tremenda en tu boca y en tu garganta, esta presión puede forzar a las bacterias de tu nariz a regresar a las cavidades cubiertas de mucosa o hacia adentro de los oídos. ¿El resultado? Una fuerte infección, sin embargo a la hora de estornudar siempre conviene voltearse a un lado y estornudar en la manga, o taparse la boca con un pañuelo no de tela, sino desechable. Si es posible no utilicemos las manos para cubrirnos cuando estornudemos, pues de esa manera podemos contagiar a otros, en caso de haberlo hecho, inmediatamente debemos lavarnos las manos desde las uñas hasta las muñecas, por eso la próxima vez que se encuentre en un lugar público y sienta la necesidad de estornudar, hágalo, nunca contenga el estornudo, pero siempre toma medidas higiénicas, como las que he mencionado. 6. ¿Por qué hay animales que duermen todo el invierno? Los animales de sangre fría necesitan del calor exterior para realizar sus funciones vitales. Para generar calor, los animales de sangre caliente convierten la comida que ingieren en energía, tienen que comer una gran cantidad de comida, en comparación con los animales de sangre fría, para mantener una temperatura constante en su cuerpo. Solamente una pequeña cantidad de la comida que ingiere un animal de sangre caliente es convertida en masa corporal. El resto es usado para mantener una temperatura constante en su cuerpo. En invierno, al bajar las temperaturas, se sumen en una especie de letargo en el que sus actividades fisiológicas se restringen en gran medida, serpientes, lagartijas, sapos, ranas, salamandras, y la mayoría de las tortugas hibernarán durante los inviernos fríos. Por otro lado, algunos animales de sangre caliente, como el oso, también se someten al largo letargo invernal, debido a la escasez de alimentos en la época fría. Durante este tiempo su nutrición se realiza por la transformación de las reservas de grasa almacenadas en algunos tejidos de su cuerpo, otra razón, de que los animales de sangre caliente entrando en una especie de sueño profundo es porque solo así sobreviven en invierno. Logran que su actividad corporal sea más lenta y su temperatura descienda para ahorrar energía. El corazón les late más lentamente y la respiración se hace también más pausada. Pueden lograr que la temperatura de su cuerpo se asemeje a la de su entorno, aunque se acerque al punto de congelación. 7. ¿Por qué se erizan los pelos de los gatos? Cuando un gato ve un perro, o alguna situación que le asusta su pelaje se eriza, pero, ¿por qué sucede eso? Esta actitud del gato, es semejante a la que asume el humano cuando expande el pecho, grita y gesticula ante la inminencia de una pelea. Actitudes similares a esta, la asumen muchos animales antes de enfrentar una pelea, incluso grandes depredadores como el tiburón. Cuando un gato considera que está ante un peligro o se siente amenazado, lo primero que hace es empinar sus extremidades traseras, más que las delanteras, arquear la espalda en forma de un vertida, y erizar todo su pelo. Con todo esto, el felino busca aparentar que es mucho más grande de que en realidad es, además complementa todo esto aparentando más ferocidad escondiendo las orejas e inclinándolas hacia atrás, bufando, tal cual como si estuviera insultando y abre la boca lo más grande que puede para enseñar sus colmillos. Si con todo esto, no logra espantar al enemigo, solo le quedan dos alternativas, o huir o enfrentar el combate. Por lo general logra su primera finalidad con toda esta exhibición, que es espantar al adversario, haciéndole huir. 8. ¿Por qué no se congelan las patas de los pingüinos? Estos están constantemente sobre la nieve o hielo o en agua helada. La temperatura de sus patas se aproxima al punto de congelación sin que se congele. Si sangre caliente fluyera las patas, a su regreso al cuerpo, vendría fría. En poco tiempo la pérdida de calor a través de las patas sería tanta que, no solo las patas, sino también el pingüino completo, se congelaría, así que un ingenioso mecanismo de intercambio de calor soluciona el problema. Las arterias que entran a las patas están rodeadas por las venas que salen de estas. Así que la sangre fría que sale de las patas por las venas recoge calor de la sangre caliente que baja por las arterias. La sangre de las arterias enfriada de esta manera es adecuada para las patas, ya que estas tienen muchos tendones pero pocos músculos. Los tendones pueden funcionar adecuadamente estando fríos, pero los músculos no, por medio de este ingenioso intercambio de calor, el cuerpo del pingüino se mantiene caliente y sus patas no se congelan. 9. ¿Por qué con la edad se pierde la memoria? En muchas ocasiones nos olvidamos de algo, pero eso es normal, todo el mundo tiene algún despiste alguna vez. Con la edad la pérdida de memoria es bastante frecuente. Cuando nos hacemos mayores nuestra memoria se va perdiendo porque, al igual que nosotros, las neuronas encargadas de guardar los datos en nuestra memoria también envejecen, y se van deteriorando. Hay una enfermedad muy conocida hoy en día, que se llama Alzheimer. Esta enfermedad consiste en un trastorno neurodegenerativo, es decir, que se va perdiendo la memoria gradualmente hasta el punto de no reconocer ni a la familia, y finaliza con el fallecimiento del enfermo. El Alzheimer no tiene una edad concreta, pero se da más en personas mayores, pasados los 65 años. 10. ¿Por qué tenemos uñas en las manos y los pies? La razón es porque las uñas protegen la piel sensible que tienen bajo ellas, sirviendo también para tomar y raspar cosas. Por ejemplo si alguien revistiera la uña o la cortara más de lo normal, de forma de que no hubiera diferencia de relieve entre la piel y la uña, y tratara de seguir efectuando las actividades diarias. El día sería difícil, por la poca capacidad de agarrar cosas con la mano, es necesario que antes de hacer cualquier actividad o función con las uñas, las mismas requieran de un cuidado extremo para la buena higiene. Se ha tomado el hábito a morder las uñas en épocas de estrés. Sirven como elemento decorativo, cubriéndose la superficie con esmaltes sintéticos y pequeños fragmentos artificiales. Otro uso importante de las uñas es en la música. En muchos instrumentos de cuerda pulsada se usan las uñas, siendo notable la diferencia del sonido con respecto a la poa. En estos casos las uñas se dejan crecer y se les da una forma específica. Como vemos las uñas son importantes y tienen mucho uso en las actividades que efectuamos a diario, muchas veces sin darnos cuenta de ello. Por eso es importante además cuidarlas y siempre mantenerlas limpias y saludables. Si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte y dale like. ¡Gracias!